Hola, bienvenidos. Yo soy Hela Cosedora y como ven, hoy vamos a hacer un diseño con plantillas. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Para este diseño mezclé tres de las láminas de multidiseños que tenemos para ustedes, que son la rosada, la verde y la morada. Cada una tiene muchísimos diseños súper lindos que podemos combinar entre sí. Así que vamos a hacer un diseño, obviamente, aprovechando y mezclándolos todos. Ya tengo mi base blanca completamente seca. Recuerden que este es uno de los trucos para que a las plantillas les salga súper bien y es que debe estar muy seco o pueden estar arruinando tanto la plantilla como su base y seguramente se van a frustrar muchísimo. No queremos que pase eso, así que importante que su base esté completamente seca. Ahora, como ven, yo lo estoy haciendo solita, simplemente me estoy ayudando de una pinza y de mi otro dedito para presionar. Presionamos muy bien para que el esmalte no se pase por debajo. Esta figura me encanta, me parece súper bonita y podemos hacer diferentes combinaciones, incluso poniéndola sola para ser francés. Me parece fantástico. Algún día lo haré en un video. Muy bien, ahora sí aplicamos el esmalte con mucho cuidado e inmediatamente vamos a levantar la plantilla. En este simplemente decidí una combinación de blanco y este violeta que me parece súper lindo como con un poco de brillo, me parece genial. Recuerden además que las plantillas son reutilizables, yo simplemente las retiro y las vuelvo a poner en el mismo papel de donde vienen, en la lámina blanca y seguramente la puedo usar en una segunda ocasión. Les recuerdo que no todas las plantillas pasa eso, pero sí en la mayoría. Si se llegan a pasar simplemente retocan un poquito con el color de fondo y ya, como en este caso. Hacemos limpieza y listo. Este es uno de los diseños que más me gusta, recuerden que sí requieren un poquito más de tiempo porque no es tan fácil por lo que es tan delgadito, pero el resultado realmente es súper bonito. Miren esto, es casi mágico. Aplicamos el brillo. El brillo deben aplicarlo con mucho cuidado para que el color no se los arrastre. Este es el resultado con solo dos tonos y las plantillas con muchas combinaciones. Espero les haya gustado muchísimo, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al promayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!